y ahí lo veo a él le metió el tiro siguió con la otra siguió con el negro esto voy a repetir ahí va la tuya hablando por y para aquí está la avenida de verdad o la paloma marcó pero no se tiró siguió ahí llegó estúpido la llevo el chupet sacó la tablilla y el labio sacó la tablilla y se lo llevó a conducir a la razón como es la respuesta con la tablilla y el labio cuando ha sin documento hoy la palomita está hablando vaya pero mira la diferencia de la hoy a él hizo su belleza y yo dejé el gallo en el mismo lugar y las dos veces fue sacerdote sacerdote y ahora veo los tres por allá, por allá veo los tres ahí lo veo los tres él viene con él de frente yo quisiera que tuviera que lindo le entra el consorte a esto es que él desde que viene de frente él viene hablando ya ahí la palomita cayó en el mismo lugar y saquetón, ¿cómo está? está hablando en el mismo lugar y saquetón aquí salió la jabalina negra no mi hermano, no te digo que eso es bueno no, eso juega los palomos y los compromete bien eso te lo vuelve loco mira mira, ahora el consorte ahora el consorte le metió tiro y no se tiró no el consorte le metió tiro y no se tiró ahora ahí viene, ahí tampoco se va a tirar ah mira, ahora cayó pero en el cable ya está mirando para los lados acá hay que mirar para los lados eso es un dos tres como mirando estoy en el estorno y nadie me voy ahí está mirando para todos lados venga 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 si ya has rato me oído una cosita así, ahí yo saqué todo la paloma ahí ahí yo saqué todo la paloma ahí ay que se ve la paloma abierta, se ve que está abierta ajá juela lindísima, es mahota la ve abiertona eso está lindísima eso está perro eso está, el club en puya anda es una puya a un merced ven, imagínate cuando le pasa por el álbum ahí se le metió tiro, ahí le metió tiro y ya fue jalando para tu casa, va a ver chito por iba estaba así, la vemos por allá, va a finitica por allá va haciendo el mismo recorrido, la van a sacar el lío ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí va por allá no, miro para atrás sola no, él está ahí, él está ahí, él está ahí, lo que más para abajo no, él está ahí no, me da lo que le deja de seguro, te miro por el retrovisor y le digo ah, viene el tipo en el mes de atrás ahí anda harto, pero no la veo, así mirarla ahí hay más alto todavía ahí él se le vó para ponerla bien en el carril ahí, ya la ve ahí como se le paró al lado ahí y se le abre hay una mosquitera niñito y una regenera, seré, que pingue es esto hermano, hay unos calores que se pingue donde quiera y en la yarda mía ni meterse ya no me puedo fumar ni un blon tranquilo aquí atrás ni un tabaco tranquilo me puedo echar le metió riflazo una vez y siguió eh, se está haciendo la tipa y nada, nada más que le repite abiertona, lindona no, no, yo no me engaño más con ningún calco de ti ya con esa yo no estoy engañado, porque yo sé que es una casca, tú me entiendes, pero por lo menos va a entretener no, tú no sabes creeme que tú no sabes que a ella cuando la cogieron fue pichoncita, ya había cogido edad no le da tiempo a que crezca para soltarla, perdón el palomo le volvió a meter tiros y nada oíste el palomo le metió tiros y otra vez y nada es que hay algunas palomas que no son iguales, niñitos, que pichonas no son porque hay algunas que sí, es pichonas tú eres igual que tu hermano ah, no y eso que son personas y piensa, imagínate eso que son animales y por ando harto, mira la paloma se puso harto, harto mira, jalando para allá, para tu casa ahí él la cortó y de noche a casi nada, mira, jorobó para allá, para tu casa ahí va él si, va para allá ahí jorobó el poli para allá, no lo había enfilado a ver, pero jorobó para acá ahí, ahí, ahí la veo si, pero olvídate eso, ahí viene la meta de tiros y ya viene súper harto no, fíjate eso, que hay ejercicio con ella ahí pero esa la va a poner buena ahí no, mira, ahora sí cayó si, venía harto pero igual se pone en el mismo lugar, mirando para los lados vea, ya acabó, eso cuando cagan es que van al saque ya ya está mirando allá para los lados vea, que ya conseguiste la joda ahí, si ya sabes, si no es yo se cojones, pingados dice, pero tienes que conseguirte otro par de, un par de tenis ríos, oíste, para si no tienes tenis ríos aquí medio no, 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 ahora sí se quedó soldado en el cable no, porque él salió ahora ahí, él salió ahora ahí mira, le dio saque, ahí le dio saque vea, ya se está haciendo la tipa, niño ahí salió el del cajón pero igual se pone en el mismo lugar, mirando para los lados vea, ya acabó, eso cuando cagan es que van al saque ya ya se lo conoce ya ya está mirando allá para los lados no, porque él salió ahora ahí, él salió ahora ahí mira, le dio saque, ahí le dio saque se está haciendo la tipa, niño ahí salió el del cajón y subió para arriba, viste está actuando como si estuviera casado como diciendo, pinga, de la cabilla que di ayer claro, claro en el momento era que él va crujando y viendo a ver que le mete para acercarla para ahora no, papá, eso yo, hermano eso quimbala, eso necesitaba quimbala ahí le metió el siflazo nada, la paloma se puso altísimo alto, pero alto alto, pero alto no, él no la deja, él no la deja respirar hablando alto, pero alto ahí se abrió con alto con él, con él con él, con él con él, ¿no? ay no, ella anda alta ahora niñito anda altísimo pero ella todavía no sabe hablar ni nada que yo nunca la he casado y la ha asustado como un palomo pero es que a sola no, eso es hablar niña por instinto eso no se lo enseña a nadie me lo tiene con el pico que se quiere partir en tú no, ella también está abajo eso no tiene ni a trairle eso lo viene asustada ahí el niñito para que ya tú, tú sabes no, y este está mejor porque hace viene, viene, viene solita ahí, ¿viste? no, él va atrás él va atrás lo que bajito muchacho, pues y él está mejor porque hace 15 15 días un poquito más atrás estaba, te estoy hablando ripián, muda pero que no tenía ni fuerza mira, lo es bien abajo que parece un peguerino y vivo, si va desprendido por ahí abajo y ahora va para arriba y ya ella viene flotándole marcando ella viene echándole tiro un tremendo tiro serio y viene la vainilla por gusto yo, cojones cerró la sala como para caer el niñito por gusto mira, aquí salió la negra a esta a ver, se le puso arriba de un puro no, no él está en tope con esta olvídate eso él no va a hacer la lluvia mira, no le empezás a darle vuelta a darle vuelta hasta que como